¡Hola! Bienvenidos a su canal. Vamos a elaborar una hermosa corona de Mickey que puede servirte para cumpleaños, para Navidad o tal vez para regalárselo a alguien para el Día de San Valentín. Vamos a utilizar un peluche del tamaño que tú quieres. Más o menos este es de 30 centímetros. Tijera, listón, silicones. Vamos a utilizar foamy. En este caso sería amarillo, rojo, negro, ya sea de amantado. O te vuelvo a comentar que existe este foamy que es brillante y acuérdate que lo venden en Manualidades Pascua. Así los puedes encontrar en la página de Facebook. Vamos a utilizar un pedacito de tubo de PVC o puede ser un rodillo de casa que no sea de madera. Ahorita vas a ver por qué. Vamos a utilizar dos círculos de 25 centímetros de diámetro y uno de 35 centímetros de diámetro en unicel. Acuérdate que puedes utilizar lo que tú necesites. Si no tienes los círculos de unicel, córtala en cartón. Primero vamos a tomar nuestras coronas y le vamos a poner un poquito de silicón. Vamos a tomar un pedacito de un palillo, un pedacito de un palito de paleta. ¿Y para qué es eso? Esto es para darle refuerzo a nuestra figurita. Y quedó completamente pegado. Ahora a los tres círculos que tenemos le vamos a poner un poquito de silicón líquido y vamos a cubrir por completo toda, toda, toda nuestra esfera. Ya que estamos trabajando un personaje que tiene el color negro, el color amarillo, el color blanco. Y así termino de forrar las tres esferas y te enseño cuál es nuestro siguiente paso. Ahora lo que voy a hacer es fijarme a qué altura necesito yo las orejas. De este lado ya pegué una. Más o menos son unos 15 centímetros entre oreja y oreja. ¿Y qué vamos a hacer? Ponemos un poquito de silicón líquido o caliente. Y ahora voy a tomar un pedacito del mismo listón para cubrir. Lo pongo en medio y a todo lo largo. Lo paso por abajo. Y entonces lo pego. De preferencia que me quede aquí por dentro para que no se vea si se me sale alguna puntita. Ya que hice eso voy a tomar las figuras de foamy que tengo. Mira, ya tú decides, le voy a poner aquí tantito. Tú decides si lo quieres poner en tres colores, en dos colores. O para que te des una idea. Creo que yo voy a decidirme en poner puro rojo. ¿Qué hago? Le voy a poner silicón aquí a lo largo. Y lo pego. Tomo el siguiente. Y esta cosita que tiene aquí para colgar me va a servir para detener aquí la cabecita. ¿Te fijas? Ahora, ¿qué color seguiría? Seguiría el rojo. Y de esa manera voy a pegar todo el contorno de la cabeza, de las orejas. Mira aquí. Y ir acomodando que se vaya viendo padre nuestra corona. Bueno, pues sigo pegando y te muestro cómo va nuestra corona lista para colgar. Ahora necesitamos cortar 60 piezas aproximadamente de esta figura, que es un mici. Lo puedes cortar en liso o en diamantado. Como son muchas figuras y si tú lo quisieras hacer para negocio, yo te recomiendo, no es mi negocio vender esto. Tú lo buscas en tu localidad, suajes. Sacas el modelo que tú quieras. Nosotros le dejamos aquí un orificio para también colgar en un árbol de Navidad. ¿Qué vas a hacer? Tienes tu suaje. Colocas tu foamy de esta manera. Tomas el tubo de PVC o el rodillo de la casa, pero siempre y cuando sea de plástico. Y qué vas a hacer, mira. Vas a apretarle. Los filos de este suaje son de un material que se llaman plecas. Y todo el contorno tiene filo, como si fuera un cuchillo. Si lo hiciéramos con madera, ¿qué pasaría? Estaríamos desgastando más rápido el filo de nuestro suaje. Entonces, con un tubo de PVC, sí se marca, pero no en la misma proporción al hacerlo con madera. Mira, ya aquí en las partecitas, algunas te van a yuleas con la uña. Mira, se recortó. ¿Viste qué fácil es? Entonces, si tú quieres hacer un negocio, yo te recomiendo que lo hagas por medio de un suaje. Mira, y aquí quedó recortado. Bueno, pues vamos a empezar a armar nuestra corona. Ahora corté ocho tramos en un listón de ancho de nueve centímetros y uno que se conoce como el número cinco. ¿Y qué voy a hacer? De la punta hacia adentro voy a medir a la altura de quince centímetros. O sea, de aquí a aquí son quince centímetros. Tomo mi listón y lo pego. Como están observando, estamos haciendo un moño totalmente diferente a los que hemos hecho. Si se te complica mucho estar midiendo, mira, le pones a la punta, lo pones a un lado. Oh, oh, oh. Le pones pegamento a la punta y lo pones aquí a un ladito del primero que pegaste. Y así vamos a pegar las ocho piezas. Bueno, ahora tenemos nuestras ocho piezas y lo que vamos a hacer aquí donde pegamos, vamos a ir arrugando. Sujeto una angosta, sujeto una ancha. Aquí es indistinto si pongo una hacia atrás o una hacia adelante. Realmente lo que yo estoy buscando ahora es que quede aquí todo encimadito y con un alambre, con un listoncito, con un alambre forrado, con lo que tú tengas, lo vamos a detener. Lo detenemos. Ya que estoy yo así lista, tomo un alambre que lo puse doble y lo que hago es voltearlo y apretar aquí fuertemente para que no se me desaje. Ahorita no importa cómo me haya quedado. Ahora voy a tomar otro pedazo de listón que es un metro aproximadamente. Voy a juntarlo. Tomo mi listón. Más o menos aquí son de aquí a aquí 20 centímetros. Y repito la misma operación una vez más. Y ahora paso para enfrente. Me fijo que queden más o menos lo más parecidas posible. Y esto que tengo aquí lo voy a cortar. Pero antes de cortarlo lo voy a sujetar aquí en medio con el mismo alambre. Y con estas puntitas que voy a hacer, voy a torcerle y listo para acomodarlo en mi corona. Bueno, ahora nada más me fijo que sea la mitad del círculo grande. Voy a ponerle bastante pegamento. Y lo voy a colocar en el lugar que le corresponde. Ahora, si tú sientes que esto no es totalmente seguro, tomas un alfiler, lo introduces y lo metes ahorita que está fresco el silicón. Y te lo muestro como nos quedó nuestra corona. Les agradecemos mucho ver nuestros tutoriales. Acuérdate de suscribirte, darle like a nuestro tutorial. Y también si nos haces favor, compártelo. Hasta pronto. Es así como queda esta hermosa corona. Si te diste cuenta, es muy fácil y muy rápida. La puedes hacer de cualquier personaje que más te agrade. Y bueno, pues esperamos que hagas tu propia corona, nos mandes tus fotos y nos digas qué opinas. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.